Música 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 Ey, hola, muy buenas a todos, aquí el pecado Un nuevo video, que bueno Estamos aquí en un nuevo Vídeo del Modern Warfare 3 Chavales, me estoy iniciando esto No hombre, esto es estos Días, pero ya veréis como Llegará un momento en el que ya deje de subirlo Y vuelva solo con Bueno solo no, pero también con Variedad, pero más Modern Warfare 3 Y, o sea, Modern Warfare 3 Y eso, y bueno Macho, odio que Me bloqueen el paso así, porque Es que, no sé Y estamos en modo infectado Y es la Segunda vez que juego a el modo De infectado, pero sé más o menos De que va, tranquilos Vale, cuidado Vale, aquí hay un tío, un infectado A ver si lo podemos pillar así Vale, no, ya van ellos A ver cuánto tiempo duramos, chicos Ahí hay algo que Un c4 Que no me voy a acercar a él ¿Podré explotarlo? Ahí va No, no se puede Más que se desvía la mira al Disparar, pero bueno Da igual It doesn't matter Fucker Motherfucker Vamos Tío, ¿cuántos Somos? Ah, vale, ahora Ya se ha infectado alguien Vale Ya son dos los infectados Vamos a ver si conseguimos Ganar, chavales A ver si, tío Tengo miedo Porque es como Tengo Exactamente Tenía miedo de eso De que llegase Uno Y me dijese Venga Pa' tu casa Así por la espalda Y justo es lo que me ha pasado Por tonto ¿Sabéis? ¡Pero sí! ¡Le he dado! ¡Le he hecho así! ¡Le he hecho así! ¿Estás? ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué? Yo no entiendo Tengo el cuchillo arrojadizo Que es algo que voy a utilizar Yo creo A ver No llega, ¿no? ¡Uy! Me la he esquivado No sé ni cómo Aquí hay un tío ¡Macho! No sé qué es la insección táctica esa ¿Qué es esto? La insección táctica Pero no sé para qué sirve, chicos Si os digo la verdad Creo que es para hacer Exactamente marcadores Pero no entiendo Para qué sirven esos marcadores ¿Qué hace esto? No entiendo No entiendo, chicos Quiero munición Venga, a ver si lo hay ¡Vamos! ¡Dios! Me lo he tomado con calma Porque decía yo Venga Tienes solo uno Vamos a ir despacito Y... Y... Me cago en Dios ¿Cómo vamos? Uno cinco A ver Aquí lo de... Que voy a morir más que... O sea, voy a quedar negativo Es obvio Obvio Sili dejándome pasar Roth Aquí hay alguien Se supone Ah, pues no Sí Hay uno arriba ¿Dónde está? Menes ¿Dónde está? Aquí ¡Uy! Se ve... ¡Ay! No me bloqueéis el paso Por favor Voy a ir a la inserción táctica Ya que no sé Para qué sirve ¡Oh! Cuchillo rojadizo Lo tengo Ah, no De recoger la inserción táctica No el cuchillo ¿Hemos ganado? ¡Toma! Pues hemos ganado chicos Hemos ganado chicos Así que... Bueno Vamos a jugar otra más Míralo con el cuchillo Plans Vamos a jugar otra más Porque... Obviamente Una no da Para el vídeo entero Así que bueno Ahora nos vemos en la próxima partida Hasta ahora Bueno pues ya estamos aquí En la segunda partida De Agodomoto infectado Pero... Pero a ver A ver A ver A ver Chavales Os estáis rayando ¿Qué está pasando aquí? Me he rayado Si os digo la verdad Es que ¿Veis? ¿Qué es esto? Me están haciendo Spawn Trap Spawn Trap A ese chaval le pilló Bueno por lo menos tengo arma ¿Sabes? Pero... Pero a ver A ver Es que ¿Soy infectado o no? Sí Soy infectado Vale Debería dejar de mirar Tanto El HUD El HUD También conocido Vale Primera sangre Ah que es que me había tocado a mí Ser el infectado Amigo Vale Entiendo Entiendo Me cago en... Joder Son un huevo Chavales Bueno Mira Por otra parte Me viene bien Que me haya tocado ser infectado Porque así Así Enseño un poquito de todo En el vídeo Este chaval es tonto tío Este chaval es tonto El que me ha tocado Es que ¿Para qué sirve esto chicos? ¿Para qué sirve la inserción táctica? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Cuidado con este hombre Que estás en el Spawn Trap ¿Qué fail has hecho ahí? ¿Qué fail has hecho ahí? Dios mío Ni... No... Ni... Uy No... Ni... No... Fuck No le he dado Vaya mierda Es que tío Si se ponen todos ahí Es imposible A ver Hebrew Fail Pero además un fail Grande Porque no tengo ni arma tío No tengo ni arma Quiero un arma Dadme arma A ver si puedo matar a alguien Y este chaval es tonto Y nada Ha dicho Pues que me han infectado Para la mierda ¿Vis? A ver si me toca Tengo un arma Con un poco de suerte O sea Mato a alguien Y me cojo el arma Con un poco de suerte Venga por tonto ¡Vamos! ¡Sí! Vale No puedo cogerle munición o algo No Joder tío Está divertido el modo Pero No sé Es un poco Que no tengas Munición No sé Es un poco Mierda No puedo No puedo comprar munición Ni nada De ninguna manera Pues vaya mierda Chicos ¡Ay! Muy difícil Es muy difícil así Teniendo que ir a cuerpo a cuerpo Y lo más Parecido a Que no sea cuerpo a cuerpo Es el cuchillo rojo Y eso es muy difícil Creo que nadie te ha visto O sea que Es que Ah He soltado tarde Es que tienes que irla en plan Es que además Como aquí no hay Deslizarse por el suelo Es más complicado aún Así que moraleja Chicos Me cago en Dios A ver A ver chavales Sois pomposo Que os pasa Es que así no se puede Chicos No No se puede Es imposible Van a ganar Es imposible Si nadie está jugando táctico Y los que están Mira es que este tampoco Le voy a decir Mira uno sí Pero es que no Mírale Pese a donde iba Lo pese a donde iba Y los que no Están haciendo Spawn Trap Spawn Trap Es muy difícil chicos Ser infectado Vale Me ha visto Así que Y ahí hay otro Así que voy a irle Así ¿Se lo imagina? No Me he flipado Vale Cuidado ya Va uno de cebo Voy yo Así Y me mata Ese es su plan ¿Lo ves? Chavales ¿Por qué campeáis? Además sabiendo Lo difícil que es así Que alguien me dé un arma O algo Que alguien me dé Un fucking arma Si ya sabe Que estoy ahí El problema es que Me la va a liar Por tanto Uye Ahí sois Vale De aquí yo no me muevo Hasta que no Venga Es que es imposible Chicos Además se ha ido A uno de los que había infectado No se puede chicos Imposible Esto Esta partida es una mierda Es una fucking mierda Adiós A grabar por culo Que si le he dado Lo he hecho así Vale Es imposible Chicos No se puede No se puede Esto Es una mierda chicos En verdad Si os digo Mira Así que bueno chicos Esto ha sido todo Es una mierda En verdad chicos Que te toques El infectado Porque es que Es muy difícil Chicos Así que bueno Like favoritos Suscríbete Si no estás Espero que os haya gustado Aquí el cable se me ha cruzado Y me está molestando Y bueno Espero que os haya gustado Y eso Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ᇒ I 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 ¡Gracias!